hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a volver a hablar del meón del furrial si señoras y señores anoche volvió a hacerla en su programa con el mazo dando que pronto será con el mazo recibiendo si el juicio de nicolás maduro el segundo juicio del que estamos hablando se logra efectuar si este si todo esto sale con los lineamientos que es y se logra llevar adelante no me refiero al juicio de la corte penal internacional sino a otro juicio si no lo has visto te recomiendo que lo veas aquí mismo en este vídeo que acabo de subir titulado el nuevo juicio a nicolás maduro está muy muy cerca si quieres tener más conocimiento de lo que de lo que quiero explicar acerca de eso pero vamos a hablar de lo que hizo el meón del furrial la noche de ayer miércoles 10 de agosto en su programa con el mazo dando que como les repito dios mediante se volverá pronto en con el mazo recibiendo bien vamos a hablar nada más nada menos de la burla de este personaje este personaje se caracteriza por ser burlesco por ser una especie de bufón con mal sentido con mal sentido de lo que es la gracia para poder contar un chiste y empezó diciendo lo siguiente este programa está perdiendo o pierde un patrocinador especial a quien se refería diosado cabello cuando dijo que estaba perdiendo que había perdido un patrocinador especial pues nada más y nada menos que al presidente iván duque de colombia así es señores y señores este miércoles 10 de agosto diosado cabello el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela uno de los capos del cartel de los soles y conocido por su fama por haber semeado en el en la revuelta chavista de este personaje el mión del furrial se manifestó ante la salida del poder del mandatario colombiano iván duque para dar dice para dar el nuevo paso al presidente neogranadino gustavo petro las palabras que utilizó fueron las siguientes se fue duque este programa pierde un patrocinador especial no sé qué voy a hacer yo trataremos de seguir primero el renacimiento de colombia así lo expresó en su programa con el mazo dando de mismo modo aseveró sentirse alegre por los colombianos que habían padecido más de 200 años de la oligarquía antibolivariana en su nación de hecho afirmó que a duque no le importaban los símbolos de la libertad como el caso de la espada de simón bolívar en algún momento duque dijo que la libertad de colombia se le se le debían a los padres fundadores de eeuu no a la libertaria de bolívar por eso cuando se iba a hacer el pacto el acto protocolar duque dijo que esa espada no iba para allá este tipo siempre sacando la vaina de contexto además añadió pero el presidente petro iba a juramentar a la vicepresidenta y pidió la presencia de la espada es una buena señal para los pueblos voy a hacer un alto aquí porque como siempre este tipo le estoy diciendo acaba de descontextualizar un contenido ahí siempre saca del texto le quita el contexto para de ahí sacar un pretexto diosado cabello dijo que en algún momento duque dijo que la libertad de colombia se la debían a los padres fundadores de eeuu y no a la espada libertaria de bolívar y que por eso cuando se iba a hacer el acto protocolar duque dijo que esa espada no iba para allá diosado le miente a la gente porque porque en ningún momento duque ha dicho que la libertad de colombia se le debe a los eeuu jamás lo ha dicho jamás yo que vengo siguiendo la historia y todo el proceso del presidente iván duque jamás lo ha dicho uno esa no fue la razón por la cual no se le no se le permitió a petro utilizar en la espada la razón por la que no la no la permitió es porque desde el momento en que fue devuelta por el m19 esa espada permanece en la casa de nariño allí es un símbolo de la recuperación de lo que comienza con el proceso de paz cuando fue el acto de la entrega de las herramientas de fuego que tenía el m19 y este grupo pues se desintegra ellos que habían secuestrado la espada de bolívar la devolvieron y desde ese entonces permanece allí número uno número dos es porque recuerden que quien se había robado la espada de bolívar era el mismo grupo de el presidente petro entregársela en el acto de hacer de toma de mando del presidente sería como aplaudirles lo que hicieron y sería como una especie de premio de simbolismo donde duque le entrega le permitiría la presencia de esta espada allí como para demostrar oye ahora si llegó el otro bolívar sería como una simbolismo de un traspaso de de acción un reconocimiento de que petro representa bolívar ok por eso también se negó a que se llevara la estatua la escultura de la de la paloma de la paz por la misma situación por el simbolismo que representaba o sea ahora sí yo te voy a investir como presidente pero entonces te voy a colocar aquí la escultura porque tú representas la paz el primer presidente colombia que recibe cargo con la presencia de la espada de bolívar y con el símbolo de la paz y el primer presidente izquierdista de colombia simbolizando que estos elementos pues son los que van a traer la paz para colombia por esa razón lo que dijo que no pero yo le voy a perder una cosa cuando el mismo día y por allí en el portal pulso salió un extracto de un vídeo donde al presidente ya el expresidente duque se encontraba saliendo de lo que era el acto protocolar que pasa por la casa de nariño y uno de los guardianes uno de los encargados le pide permiso y le dice señor presidente ya no era presidente pero con el respeto le dice señor presidente el nuevo presidente acaba de ordenar que nos llevemos la espada para el acto y juan duque le dijo claro procedan háganle caso al presidente porque para eso él es el presidente bien eso señoras y señores eso es dignidad eso se lo voy a colocar a ustedes en un short para que lo puedan ver más adelante ok bueno en este caso cabello pues como siempre en su medio burla aprovechó la oportunidad para apuntar que a su juicio el chavismo siempre le ha apostado al bienestar de todos los ciudadanos incluyendo los colombianos y cualquier cosa que ocurra de aquí en adelante siempre será mejor que lo que había con duque ya que se han anunciado algunas decisiones de parte y parte y poco a poco se van a designar los embajadores los cónsules todas estas fueron las palabrerías que colocó en diosado cabello para celebrar la ida o la salida de iván duque de la presidencia y en de modo sarcástico siempre pues hacer tratar de hacer el chiste ahora yo creo que colombia pues los que hoy están celebrando el ascenso de duque de petro perdón los que hoy están celebrando el ascenso de petro más adelante espero que no se les convierta en lágrimas porque se van a acordar de esa canción que dicen y llorarás y llorarás sí señoras y señores porque ustedes no saben en dónde se metieron se lo repito una otra y mil veces porque fue lo mismo que yo dije cuando pasó con el sambo de sabaneta cuando pasó con maduro a más de uno se lo dije cuarta veces te lo advertí ustedes se acuerdan se lo dije bueno seguiremos esperando vamos a despedirnos con la frase del día y la frase del día es la siguiente la buena vida es una forma de pensar repito la buena vida es una forma de pensar en otras palabras la buena vida viene de nuestros pensamientos lo atraen nuestros pensamientos corren por nuestros pensamientos se generan por nuestros pensamientos de allí que la programación neurolingüística de allí que la reprogramación de nuestra mente en base a lo que es el positivismo la ley de la atracción todo esto aprender a ver la vida con el vaso medio lleno y no medio vacío nuestra actitud ante la crisis todo esto forma lo que es la buena vida una vez escuchaba a alguien decir venían tantas dificultades y la cosa y le preguntaron y usted porque no se conmueve con la situación y dijo puedo cambiar yo algo si está pasando un fenómeno natural puedo yo evitar que la tierra deje de temblar o puedo evitar que deje de llover no puedo hacer nada no puedo desesperarme porque la desesperación genera más caos así que pensamos bien nuestro pensamiento va a determinar estas cosas bien me despido un abrazo rompecostillas no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho te recomiendo visitar el video si no lo has visto el del nuevo juicio que se le viene en el Corán Maduro que no tiene nada que ver con la Corte Penal Internacional pero que ya se están dando los primeros pasos y podría generar un poquito de esperanza vean ese video y van a entender por qué ahora sí bendiciones para todas y todos dedito arriba adiós